Cuando yo me desperté, me daban por muerta. Mi mamá y Albeiro habían tenido a su hija. Su mamá es una mujer buena. Yo fui el que la sedujo. Tío, yo llego allá. Yo danaría esa relación. No estoy muerta. Sin seno sí hay paraíso. Martes 25 de julio. Hola, mamá.